Música 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 Oye Marcela, con todo el corazón, 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 corazón Tu eres mi razón de ser, a ellos soy tu realidad también Pero miras de reina, que te ha menos pesado en la tuya, bebé Si tienes a niña de esta parte, pienso que quieres volar Pero miras de reina, de los copas no hay como me anferenita Vistamos una loca de nuestro amor, es que se va a discutir a nuestra relación Los copas no nos detrás de más, malos copas no eres tu y malo Que el rojo de Dios, la cosa es la puerta Pasamos la vida, reto y amar, en la mirada yo pa' reconciliar Vistamos un besito, vistamos un besito Por el Pueblo, por el Pueblo, por el Pueblo, que el punto está ahí Y eso es un besito, por el Pueblo, por el Pueblo ¡Aquí está! ¡Aquí está!